¿Chivas o América? ¿Quién salió más debilitado del clásico nacional, Roberto? Bueno, para mí América, porque América confirmó que no sabe a qué juega, que de media cancha hacia el frente no produce. Las chivas fueron mejores. Sí, lo que se les puede recriminar es que no hayan reflejado esa clara superioridad en el marcador. Porque fueron mejores desde que eran 11 contra 11. Se habla mucho de esos 40 minutos 11 contra 10, que claro, ahí casi casi avasallaron, aunque no supieron reflejarlo en el marcador. Fueron mejores. Yo creo que es más preocupante lo del América, no se ve por dónde mejore. Sí, es más, para mí salió más debilitado del América de lo debilitado que ya estaba. Y con ese técnico, Chivas también sale debilitado, porque jugar contra 10 todo el segundo tiempo y no marcar, quiere decir que también Chivas salió debilitado, que no tiene gol, que no tiene quien marque un gol, Mario Carrillo. Bueno, ambos, para mí el fútbol, el clásico, los dos. Los dos yo los veo dispersos, a los dos le falta mucho trabajo a Guadalajara. Ya lo sabemos, por momentos juega bien, por momentos mal. No es profundo, tiene destellos como estos. Hombre, tiros al marco, destellos. Y del América sí, del América es inoperante. Ambos equipos inoperantes, pero este América le falta mucho, mucho trabajo de este chico, Fernando Ortiz. Mucho. Y ojalá y le den tiempo para que lo haga. Está en decimoséptimo el América. Sí, casi. Mucho mejor, mucho mejor el Chivas América femenil. Femenil, claro. Ah, no. Ese sí valió la pena. Pero a la N potencia. Ese sí valió la pena, sí. A la N potencia. Debilitado para mí el Guadalajara, Chivas, porque no puede ser que con un equipo tan pobre, tan malo, no hayas podido ganar. Y debilitado el América no, porque como sea con el puntito y los felicito, subieron del lugar 18 al 17. Ah, los felicitas por un puntito. Los felicito, claro. Claro, claro. En estos momentos tan pobres de la América, José Ramón, hay que felicitar al América por un punto que consiga y superar una posición 18, la peor de la tabla. Claro que hay que felicitarlos. Debilitado en Guadalajara que no puede ganar un partido tan fácil que era para avasallar a un juego y un equipo tan malo. Pero si estaban todos metidos en su área. Bueno, de todas maneras, no eres capaz y 40 minutos, como dice Roberto, de vencer a un equipo con uno menos, pues para mí el más debilitado es Chivas. Bueno. Uno está en el 11 y otro está en el 17. Claro. Cinco puntos de diferencia. Sí, pero qué importante eso. O sea, las Chivas en estos momentos se meterían. No, Chivas es noveno. Chivas es noveno. Las Chivas están en zona de reclasificación. En América no. Aunque claro que el sistema de competencia les permitiría todavía meterse, ¿no? Sí, efectivamente. Hugo, ¿qué opinas del clásico mexicano que salió bastante, no sé si lo viste, pero fue flojón, flojón? Bueno, sí, sí, tuve la oportunidad de verlo y, como bien dicen mis compañeros y tú, yo le llamo descafeinado. Tanta euforia, tanta expectación y resulta que el espectáculo futbolístico no fue muy atractivo. Me imagino que por la dificultad que tienen ambos equipos, uno de una manera, otro de otra, en cuanto al tema del temor a perder. Entonces, por eso no se vio un espectáculo atractivo. Y, bueno, Chivas no aprovechó esa circunstancia de tener un hombre más. Y, en este caso, pues yo creo que los dos, los dos, un empate con sabor a derrota para los dos, yo creo. Esperemos que sea mejor el clásico al que vas tú el domingo. Sí, no, el clásico del Real Madrid-Barcelona, va a ser muy atractivo. Acuérdense que ya no es un clásico nacional. Domingo, domingo. Domingo es el domingo. Y acuérdense que ya no es un clásico nacional, sino europeo y mundial. Sí, así es. Y va a ser muy atractivo. Tal vez va a estar un poquito descafeinado, José Ramón, porque la diferencia de puntos que tiene el Real Madrid contra el Barcelona, son, quiero recordar, son quince. Imagínate. Hacía muchísimos años y muchísimas temporadas que no había tanta diferencia de puntuación en un campeonato de liga. O sea, que el Barcelona, obviamente, no le va a alcanzar al Real Madrid. Sí, pero sí, ya la distancia que hay con el Sevilla son diez puntos. Pero siempre, ese partido, el honor, el fútbol, siempre es de por medio. Siempre. Bueno, Mario Carrillo, yo te iba a preguntar a ti y a Pietra si el América ya tiró la temporada. No, el América no debe tirarla. Aunque haya ganado un puntito, como dice. Con tres partidos que gane el América se mete otra vez. Lo que sí, el que peligra mucho, por ejemplo, es el chico Leaño, Marcelo Leaño, que de repente juega con ese centro delantero falso. Que le expliquen más o menos para qué es un centro delantero falso. Para fijar a los dos extremos bien abiertos, para provocar a los centrales, para explotar a los centrales, atacar a los volantes defensivos. Cuando mete a Angulo ahí y tiene a dos centros delanteros en la banca, yo ahí, la verdad, como dicen mis compañeros, algo me brinca. O cuando juega el Conejo Brizuela del lateral derecho, me brinca más. Cuando sus dos jugadores más profundos, que es el Piojo Alvarado y el Conejo Brizuela. Dice Pietra o dice, creo que dice Paco de Anda eso. Pero bueno, los dos jugadores más profundos que tiene el fútbol mexicano, para mí, el Piojo y el Conejo Brizuela, los metió de laterales, derecho e izquierdo. Es decir, ahí es donde veo que la puede tirar el Guadalajara, chico del año, por temerario. Pero yo creo que la América... ¿Es temerario o es un poco inteligente? No, 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 yo creo que tiene, le falta experiencia, pero es... Le falta experiencia. Es un buen chico, buen chico. Ah, buen chico, buen chico. Pero, bueno, y Macías, los minutos que jugó, impreciso, le falta a Macías. Le falta ritmo. Porque, no, sería el elemento para jugar ahí. No está al nivel que debería Macías, ¿no? Yo creo que Macías, en buenas condiciones, será ese centro delantero que enriquecerá el ataque de Chivas. Si Macías anda normalito en ese partido y también a Alexis Vega, le meten dos o tres a la América. Sí, era para avasallar a la América, porque el tema ahora es el América. El América que ha ganado... Un partido. ...7 de 30 puntos. Un partido. 7 de 30, ¿no? Un partido, Pietra, ha ganado un partido. Es que te ves benevolente con el América desde que llegó Solari, no sé por qué. No, no, Solari ya no está hace mucho, Pietra. Ya no está, pero como que te dejó un americanismo medio especial. O sea, ha ganado 7 de 30 puntos en la América. En la América está muy mal. ¿Por qué hablamos de Chivas? Chivas, ok, sí está mal. Michelle Año, lo he dicho muchas veces, está mal. Pero en la América... Está peor. Algo tendría que hacer. Algo, algo. Pero tú estás contento porque sacó un puntito. Por eso te pregunto yo. Te pregunto si ya tiró la temporada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, es que hay mucha diferencia. O sea, Chivas, yo no veo que esté tan mal Chivas. Claro que puede mejorar. Pero, ¿qué plantel tiene Chivas y cómo juega? O sea, ¿qué plantel tiene América y cómo juega? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo, Roberto? No, no, no. Lo preocupante es el América. El América completamente. Las Chivas pueden mejorar un poquito más. El América tendría que jugar radicalmente distinto hacia arriba. Es uno de los planteles más poderosos. Pero es que dice Mario que sigue sin funcionar como equipo. Se puede meter, claro. Claro que se puede meter, pero ¿cómo? Que me expliquen cómo. Pero el América no está para regalar nada porque nunca lo ha hecho. No es decir, a ver cómo la sobrellevo el resto del torneo y que venga el Arcamón o un similar al Arcamón, no lo sé. No, tienes que pelear en este torneo, claro, porque el sistema de competencia todavía te abre una tremenda puerta. Pero no que el América es grande. Díganme si el Barcelona, el Real Madrid, el Galatasaray o el City o el Liverpool tiran un torneo. El Galatasaray es grande, por Dios. No, claro que en Turquía es grande, José Ramón es grande. O sea, estoy hablando de equipos en sus países. ¿Tienen para tirar un torneo? Porque en América, si lo tira, perdón, no es grande, está actuando como equipo chico. Pero yo creo que acabes con el tema de Solari. Solari ya no está más. Te enojó, bueno. Ni yo soy solarista, ni mucho menos. Simplemente le hice una entrevista, es todo lo que le hice, punto. No te enojes, José Ramón. Pero ya te veíamos que te molestó. Es americanismo. Pausa, pausa. Ahí está. Un poquito, un poquito. ¿Dónde está Solari? ¿Está en España? ¿Ya se fue? No sé. José Ramón sabe. No, yo no sé, no sé. Qué lástima que no tuve Tino, ¿eh? ¡Ja, ja, ja!